Y te adelanté. Se descarta la posibilidad de caída de nieve o agua-nieve, principalmente en las partes altas, zonas montañosas. En la rumorosa ya se reportó nieve. Abrigarnos muy bien, a tomar muchas vitaminas y cuidar mucho a los chiquitos de la casa. En la parte del noroeste, como les digo, bajo el punto de congelación, las temperaturas mínimas. Me refiero a la parte de Ciudad Juárez, además de Chihuahua. Esto ha unado con la posibilidad de lluvia. Por eso se da la posibilidad de nieve en estos puntos para el día de mañana y se pudiera extender hasta el fin. Todo el fin de semana. Tijuana, Mexicali, 20 grados, el cielo totalmente despejado, hermosillo, con posibilidad de lluvia ligera, igual que en Culiacán, además de Durango. Si hablamos de Tijuana, bueno, el cielo totalmente despejado, máxima a los 19. 28 para La Paz, un panorama muy distinto en Los Cabos tampoco. Hay posibilidad de lluvia. Si van a ir este fin de semana, disfrútenlo al máximo en la parte del noreste. Bajan las temperaturas máxima. En la Sultana del Norte, solamente 9 grados centígrados. Si hablamos de Saltillo, 11. 22 en Zacatecas, 19 en San Luis Potosí. Si en todos estos puntos hay posibilidad de lluvia de forma moderada para que carguen el paraguas. En Puerto Vallarta para el día de mañana en las playas del Pacífico. En algunas no se descarta la posibilidad de lluvia de forma ligera, pero hay que tomarlo en cuenta. Manzanillo, 33 sin lluvia, 100 por Topallarta, esta posibilidad latente. Colima hasta los 28 como máxima en Tepic, hasta los 27 se va al termómetro por ahí del mediodía. Aguascalientes, 23 como les platico aquí en la Ciudad de México para el día de mañana. La posibilidad de lluvia solamente en un 20. 30 por ciento cuando mucho, 22 como máxima. Toluca hasta los 19 como máxima temperatura. Acapulco, 31 sin lluvia, sureste y península, precipitaciones bastante presentes. Tómenlo en cuenta, les mando un beso muy especial. Cuídense y que pasen un excelente fin de semana.